Vamos a ubicarnos en la corte de Lisboa a mediados del siglo XVI y hablaremos de Sebastián. Sebastián era el hijo del príncipe Juan de Portugal, nieto y sucesor del rey Juan III. Con la muerte de su abuelo en 1557 y habiendo ya fallecido su papá, hubo años de regencia y en 1568 Sebastián llegó al trono con la mayoría de edad. Dice la crónica que poco preparado para el oficio del rey, Sebastián dejó los temas de gobierno en manos de validos y se interesó por asuntos de guerra y por conquistar a los musulmanes del norte de África. Eran tiempos de expansión portuguesa. Durante ese periodo continuó su acción territorial en Angola, Mozambique y Malacca. También se produjo la anexión de Macao, allá donde Judas perdió el poncho. El joven rey, Sebastián, tuvo una juventud un poquito mística. Se convenció a sí mismo de que era un gran capitán de Jesús en una gloriosa cruzada contra la expansión del poder turco en el norte de África. En medio de aquel berretín de cruzado armó un ejército real para marchar sobre Tánger. Sebastián disoyó a aquellos que le decían que su avance era una locura. Ahí estaba su tío, el rey español, Felipe II, que era hermano de la mamá de Sebastián, Juana de África. Pero la cuestión fue que Sebastián no le dio bolilla al tío. Una gran flota partió de Belén, allí donde venden bolas de frailes. En 1578 está de Lisboa, está media cuadra. Bien. Entre galeones, carabelas y galeras, llevaban en total 20.000 hombres. Deseoso de entrar en acción, el joven rey condujo a sus tropas desierto adentro para enfrentarse a unos ejércitos que eran el doble del suyo, bajo el liderazgo de Malay Abd al-Malik, el sultán Zadir de Madrid. Desde el principio hubo presagios desfavorables. El ejército iba acompañado por miles de criados, esclavos y prostitutas, cuyo trabajo era favorecer que los nobles se sintieran a gusto y cómodos. Ya saben cómo son estas cosas. Para facilitar el transporte, el rey también llevaba más de mil carros. El ejército se desplazaba con mucha lentitud, y cuando llegaron a la zona que buscaban, las fuerzas del enemigo ya estaban allí esperándolos. El ejército de al-Malik era una fuerza profesional, que probablemente contaba con 70.000 hombres, incluyendo unos 25.000 de caballería. Así el 4 de agosto de 1578, el día más caluroso de la estación, el ejército cristiano, en el que servía la flor y nata de la nobleza portuguesa, con el joven rey de 24 años a la cabeza, fue aniquilado por las fuerzas bereberes en la batalla de Alcázarquivir. A lo largo de las seis horas de batalla, murieron tal vez 8.000 cristianos, entre los que estaba el rey Sorte. Según algunos, el cuerpo del rey nunca se encontró. Posiblemente sus ropas fueron saqueadas por los vencedores, y al cuerpo, que debió quedar abandonado en la región del combate, se lo devoraron las... Esta muerte trajo el siguiente problema. Sebastián no tenía descendientes, y entonces el rey de España, Felipe II, aprovechó la situación, entró en territorio portugués, decidido a imponer su pretensión al trono. Felipe reclamaba la corona portuguesa por ser nieto del rey Manuel I. La madre de Felipe, hija de Manuel I, era Isabel de Portugal, famosamente la mujer de Carlos Quí. La cuestión fue que en abril de 1581, en el convento de la Orden de Cristo de Tomar, se congregaron las cortes, y se procedió al juramento del rey español, como heredero de la corona de Portugal. Fue... Ese es el momento de la mayor extensión del imperio español, ya que gobernaban sobre Portugal y toda su colonia. Uno de los modos de resistencia a esa anexión fue ciertamente curioso. Apareció una creencia, conocida como sebastianismo, que explicaba que se produciría la resurrección de Sebastián y su regreso al trono. Dentro de esa creencia, algunos aseguraban que no hacía falta una resurrección, compuesto que Sebastián no había muerto. Decían que el rey podía estar escondido, que tal vez estaba en peregrinación, o como el rey Arturo en Avalón, podía estar esperando la hora de su segundo advenimiento en alguna isla encantada. Uno de los divulgadores más populares del sebastianismo fue el poeta Antonio González Bandarra, conocido simplemente como Bandarra. Era zapatero y dedicó su vida a la divulgación en verso de los asuntos cotidianos. Esos versos fueron incluidos en el Índice de Libros Prohibidos de la Inquisición, en el INDE. Entre otras cosas, Bandarra compuso muchos versos en los que cantaba por el retorno del deseado, como era llamado Sebastián. Y esos versos los cantaba todo el pueblo de Portugal. En aquel marco se presentaron unos cuantos diciendo que eran el rey perdido, todo para demostrarle a Felipe II que no tenía ningún derecho a proclamarse rey del Portugal. Una de esas apariciones fue la de un hombre llamado Gabriel Espinosa, conocido como el pastelero de Madrigal. La crónica dice que las brumas rodean su lugar de nacimiento. Mientras Madrigal se le tiene por hijo de la villa, sin embargo se apunta a Toledo como el lugar más probable de su nacimiento. El caso es que Espinosa se hizo pasar por el rey Sebastián. Y eso lo hizo ayudado por un monje de uno de los monasterios de la localidad donde vivían ambos, que era Madrigal de la Santa Torre. El monje llamado Fray Miguel de los Santos había conocido al verdadero rey Sebastián y aprovechando el parecido físico de Gabriel Espinosa con el rey Finau, comenzó a decir que el soberano había vuelo. Un detalle que es que es este. No había muchos pelirrojos en aquel tiempo o en aquel lugar y parece que Sebastián era colorado y el pastelero también. Para que el suceso no quedara solo en un rumor provinciano, Fray Miguel y el impostor Gabriel Espinosa aprovecharon la presencia en el convento de Madres Agustinas de Madrigal de una sobrina de Felipe II, una princesa que se llamaba María Ana de Austria y Mendoza. Esta dama, aunque pariente de Felipe, era muy ambiciosa y se tragó el cuento del regreso de Sebastián. O más bien le convino creerlo. es que Gabriel Espinosa le prometió casarse con ella y hacerla reina de Portugal si recobraba el tronco. María Ana, para solidificar la pretensión de Espinosa, le regaló joyas de la corona y le dio cartas en las que lo trataba de majestad. De ese modo, con el apoyo de María Ana, Gabriel Espinosa inició el camino hacia Lisboa a la espera de conseguir que el pueblo lo defendiera. Pero la reacción de Felipe II nos hizo esperar. Es que pronto llegó a la corte de Lisboa el rumor del regreso de Sebastián, algo muy esperado por los portugueses, y el rey Felipe decidió apresar a todos, a Fray Miguel, a Gabriel Espinosa, a la princesa María Ana y a todos los que pasaban por ahí. Y se inició un proceso. Gabriel Espinosa fue torturado y finalmente se lo sentenció a morir en la horca, hecho que sucedió el 1 de agosto de 1595. Cuentan que en el patíbulo Espinosa sostuvo su impostura y murió con gran valor negando su delito de traición y gritando antes del nudo fatal que la corona de Portugal le pertenece. Luego de muerto lo desmembraron y su cuerpo fue repartido y expuesto como castigo ejemplo. Fray Miguel de los Santos fue trasladado a Madrid, lo rebajaron a laico y lo ahorcaron en la plaza mayor. A María Ana se le perdonó la vida pero fue condenada a guardarse a perpetuidad en un convenio. Se la rebajó a la condición de monja sin trato de favor alguno. Su suerte cambió sin embargo con la muerte del rey Felipe II en 1598 cuando su sucesor y primo de la monja Felipe III la perdonó y la llevó al convento de Madregal del que con el tiempo terminó siendo prior. Finalmente en 1611 fue nombrada abadeza perpetua de las huelgas reales de Burgos. la mayor dignidad eclesiástica que podía concederse a una mujer en aquella época. María Ana murió en 1629 diciendo que supo ser compañera de un rey. Han quedado dudas acerca de la verdadera identidad de Gabriel Espinosa. Algunos dicen que pudo ser un hermano bastardo de Sebastián y de ahí su parecido físico. De hecho en el proceso Espinosa declaró que no conocía a sus padres que lo habían abandonado en un orfanato. Incluso cuando era juzgado aseguraba que no podía pasarle nada pidiendo insistentemente hablar con el rey Felipe II. Espinosa decía que su parecido a Sebastián era tan pronunciado que el rey lo reconocería inexorablemente. Pero Felipe nunca concedió la entrega. Una última cuestión. un tipo que se emocionó con esta historia fue José Zorrilla el de Don Juan Tenorio escribió una obra de teatro que se llamó Traidor Inconfeso y Marti Traidor Inconfeso y Marti que se publicó en 1849. Estando ya en la horca el pastelero que para Zorrilla en su obra era redondamente Sebastián sin importuna ninguna era el rey se despide de la despedida del rey. Sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa ahogar la duda morir debo si no por Sebastián por Espinoza. Bueno me gustó este último verso sacrifico mi vida a sostener esta patraña que mi historia desde hoy hará famosa ahogar la duda morir debo si no por Sebastián por Espinoza. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla? Bueno este tipo ¿era zapatero o pastelero? Pastelero ¿y quién era el zapatero? No el zapatero era el poeta Bandarra ¿eh? aquel cuyo libro Antonio González Bandarra ese poeta ese era zapatero y que fue el más popular divulgador del Sebastián entonces en homenaje que a ese zapatero vamos a escuchar el tango que se llama Giuseppe el zapatero ¿no? 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 Gracias.